Elif, toma. Te traje leche con chocolate, como te gusta. Ya te dije que no quiero comer nada. No puedes estar sin comer, entiende, Elif. Te preparé el pan con huevo, como te gusta. Come algo. Es que extraño a mi mami. Elif, escucha. Tu mamá se enfadará conmigo por no cuidarte. ¿Cómo le voy a decir que no has querido comer nada? Va a decir que no supe cuidarte bien. Y pronto va a volver. Creo que hoy mismo estará aquí. También te ha extrañado mucho. Amor, escucha. No puedes seguir esperando, Elif. Vamos al restaurante, ¿está bien? Pero yo no quiero ir al restaurante. Tenemos que abrir. Van a creer que ya cerramos. Oye, linda. Trata de animarte, Elif. ¿Por qué no piensas en lo que dirán nuestros clientes? Yo no pienso salir hasta que mi mamá vuelva. Iré cuando llegue. ¿Y qué te dijo? Va a venir, dime. De hecho, estaba llamando de casa. ¡Llegó mami! ¡Llegó mami! ¡Mami! Anda, Gulnur, rápido. Vamos a ver a mamá. ¡Elif, no! ¡Elif! ¡Elif, espera! Ella vendrá aquí. Dijo que la debíamos esperar, cariño. ¿Está bien? Oye, pero quiero ir a buscarla. ¿Y qué tal si no está? Ella dijo que nos quedáramos aquí. Debemos hacer lo que tu mamá diga, ¿verdad, Elif? Espera. Debemos quedarnos donde tu mamá dijo. Está bien. De acuerdo. Vamos a entrar a esperarla. Más vale que tengas cuidado, nena. Más vale que tengas cuidado, ¿verdad? ¡Llegó mami! ¡Mami! 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 ¡Gracias!